Y venimos a conquistar corazones para ti Siempre te amaré, nunca te dejaré Por más que intentes dejarme, no te soltaré Late mi corazón, siente mucho por ti Compréndeme por favor, me he enamorado Yo quiero casarme, contigo quiero estar Yo quiero casarme, feliz seré con tu amor Yo quiero casarme, contigo quiero estar Yo quiero casarme, feliz seré con tu amor Y como bailan los clubes de dance De Bolivia, Chile, Argentina y toda América Siempre te amaré, nunca te dejaré Por más que intentes dejarme, no te soltaré Late mi corazón, siente mucho por ti Compréndeme por favor, me he enamorado Yo quiero casarme, contigo quiero estar Yo quiero casarme, feliz seré con tu amor Yo quiero casarme, contigo quiero estar Yo quiero casarme, feliz seré con tu amor Amorcito, quiero estar a tu lado Y jamás separarnos Casémonos 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 Yo quiero casarme, contigo quiero estar Casarme, casarme, feliz seré con tu amor Yo quiero casarme, contigo quiero estar Casarme, casarme, feliz seré con tu amor Yo quiero casarme, feliz seré con tu amor Gracias por ver el video.